... Hace unos años atrás estaba dando un curso y estaba hablando de estos temas y una persona levanta la mano y dice es cierto lo que usted dice estábamos hablando de agregar valor del servicio yo tengo una empresa que coloca paneles de yeso de techo cielo raso y es un trabajo muy sucio pone toda esa estructura y genera mucho polvo mucho polvo de polvillo del enduido de lijar las paredes los techos empecé a hacer lo siguiente empecé a contratar a una persona cuando se iban los operarios que ponían el techo y no lo hacía hacer a mis operarios sino contrataba a una persona especializada en la limpieza entonces se iban mis operarios y venía alguien y limpiaba toda la habitación o toda la casa o todo el salón donde yo haya estado trabajando y eso en definitiva obtenía un gran una gran recompra de mis clientes y eso era muy apreciado y me di cuenta que ese plus adicional lo hacía con muy poco dinero porque era imagínate pagar una dos o tres horas de lo que es una limpieza o una persona especializada en limpieza entonces lo que quiero decir con esto es que para lograr un alto valor agregado si bien te exige un gran estudio previo durante pos y permanente de tus recursos humanos el alto valor humano y tus aspectos corporativos la empresa, la planificación, el marketing, la fabricación y demás hay un montón de cuestiones si bien tienes que tener muy en cuenta eso y trabajar mucho en eso ese plus adicional o ese alto valor agregado se puede lograr más que nada con una buena dosis de creatividad como le pasó a esta persona que me contó esa anécdota de que se hacía muy diferente a su competencia más allá de todo lo que él hacía simplemente contratando a una persona especializada en limpieza y pagándole relativamente, imagina, poco dinero gracias a todos y Gracias.